Ok, mi nombre es Mónica Terron y yo quiero decirle cómo yo me he beneficiado con la coalición mexicana. Yo tengo tres niños y desde que conocí este lugar he tenido mucho apoyo para mis hijos, para mí. Vengo a un programa de diabetes, me ha enseñado muchas cosas, voy a muchos programas, han hecho muchos programas para mis hijos que le conviene la comunidad, a todo el mundo. En la pandemia he tenido mucha ayuda con comida, con cosas necesarias para el hogar, tanto psicológicamente como mentalmente. He conocido muchas personas aquí buenas, madres, humildes, igual que yo, que todos hemos beneficiado y la comunidad también. Así que muchas gracias por el programa y espero que nunca se cierre y que nos sigan ayudando. Gracias.